hola gente como están bienvenidos a mi canal de youtube seguimos en septiembre ya hemos pasado 15 de septiembre y vamos a seguir todo este mes con preparaciones súper fáciles y en esta oportunidad que es un día muy especial para mí y para el invitado que a venir el día de hoy es un invitado el cual ganó un concurso que yo había hecho en mi canal de youtube había hecho un en vivo y en este vivo es un sorteo y qué mejor que presentarles a luis alberto luis alberto por favor pasa mucho gusto gracias por venir luis alberto ven más acá no te preocupes no va a pasar nada todo está bien no muerde no muerde él no muerde él come pero no muerde luis alberto ganó un concurso que había hecho en vivo y en las coordinaciones que habíamos tenido previas a esta grabación le pregunté cuáles eran los platos que a él le gustaban y coincidimos en un plato que es el pollo al maní el pollo al maní es una preparación muy casera creería yo y es una preparación que es súper fácil por eso en realidad también lo hemos escogido para no complicarnos mucho la existencia pero hay algo en lo cual coincidimos luis y yo es que el pollo al maní es uno de los platos preferidos y no sé si a ti luís te pasaba pero yo cuando me sacaba buenas notas que era casi siempre era medio chancón en el colegio mi mamá me premiaba haciéndome el pollo al maní es suerte yo mira la diferencia tuya ahora que ya no estoy en mi casa cada vez que la visita mi mamá siempre ya me espera con un plato de pollo al maní si me engríe también el ingrediente y el amor de madre en un plato como el pollo al maní así que arrancamos ya luchito entonces lo primero que vamos a hacer en este paso es cortar el pollo ahora yo voy a hacer este una interpretación del pollo al maní que todo el mundo suele comer en casa porque mi mamá lo hacía me engreía pues entonces lo hacía así el pollo sin hueso entonces acá yo tengo piernas con entre piernas deshuesadas con piel porque con piel es más rico que vamos a cortar en trozos para poder hacer nuestro pollo al maní la otra diferencia es que mi mamá también le ponía papas en cubos adentro de guiso era como un picante de maní con pollo una mezcla de ambos pero al final era muy rico entonces arrancamos con el corte si por ejemplo aquí tenemos pierna y entre pierna ya cortada simplemente esto lo divido a la mitad y de ahí no voy a hacer trozos tan pequeños este exceso de grasa por ejemplo que tengo acá no lo voy a utilizar lo vamos a separar acá y todo esto no voy a hacer trozos tan pequeñitos porque quiero pues que al final se sienta se sienta además fíjate todo esto aunque no lo crea se va a reducir a la mitad entonces no tiene tanto sentido de cortarlo tan pequeño porque se pierde pues también entonces divido la pierna esta es la pierna deshuesada la divido en dos y quizás entre piernas si es muy grande la divido en cuatro pero dejándole la piel avanzamos con esto igual no tiene hueso pero es la parte más jugosa del pollo si mira yo te voy a contar una historia yo cuando era pequeño mi mamá me solía dar de comer mucha pechuga de pollo yo no conocía mucho el la entre pierna la pierna con entre piernas ese sabor ese sabor que es un sabor distinto no es una textura distinta que probablemente los niños no estén acostumbrados y este y yo cada vez que mi mamá me daba pierna con entre piernas yo le decía que la pechuga está muy cruda y mi mamá ya no sabía qué hacer no hasta que me lo sirvió en el pollo al maní y ahí ya me quedé callado y ya no dije nada porque es una preparación a mí me gusta mucho comer maní es raro pero a mí me gusta comprar maní crudo no sé si alguna vez has comprado maní crudo y tostarlo en casa no tostarlo en casa y comerlo en brasil recuerdo que estuve en brasil haciendo algunas asesorías compraban maní crudo algunos amigos y lo hervían y después lo poníamos como snack en el día de parrillada y era un snack bastante saludable porque no estaba tostado en aceite no estaba tostado en aceite y no tenía tanta sal como suele tener bueno entonces esto ahorita lo vamos a lavar vamos a desinfectar la tabla y vamos a poner todo nuestro pollo aquí para comenzar a sazonar vamos a agregarle sal la pimienta vamos a agregar al final un poco de comino y un punto importante es agregarle vinagre el vinagre va a ayudar a que así como cuando hacemos anticucho y ese tipo de preparaciones o a veces pollada a que no elimine tanta tanto líquido y la carne que bastante jugosa digamos que es un paralelo a la salmuera porque la otra la otra opción es que ustedes pongan salmuera sus piezas de pollo por horas o lo pongan al 5% por un día y después lo corten ya depende de ustedes entonces limpiamos esto y seguimos muy bien luis entonces vamos a sazonar este pollo que ya está trozado con un poco de sal y comino pimienta vamos a agregar al final porque si no se quema y vamos a dorarlo arrancando del lado de la piel entonces una vez que la piel que es súper súper crocante súper súper doradita en ese momento le damos la vuelta para dorar por el otro lado retiramos y en esa misma olla donde hemos obtenido toda esa caramelización de proteínas vamos a hacer nuestro aderezo avanzamos avanzamos vamos a ver ahí eso échale sí, échale sin miedo métele tres así y un poco más de sal inclusive vamos a echarle la sal ayuda a que se genere la reacción de maillard aunque no lo creas porque la sal es hidroscópica o sea deshidrata hace que bote el líquido del pollo ¿no? para que no se sacoche exacto te ayuda también a deshidratar la piel un poquito más entonces échale sin miedo en esta parte no tengas miedo nunca se va a salar salvo que le eches un kilo de sal ¿no? ya estamos ya listo? listo, sí, vamos muy bien Luis ya hemos dorado como has visto el pollo, aquel hombre ya se ha vuelto un experto dorando pollo para hacer sus guisos y en esa olla que nos ha quedado un poco de proteína vamos a hacer nuestro aderezo, el aderezo de toda la vida que tiene cebolla en brunoise ajo, vamos a agregarle ají panca para darle un poquito de complejidad mi mamá le volvió agregar un poco más de ají mirasol que es el ají amarillo seco un poco de orégano que es importante en los aderezos peruanos comino vamos a agregar nuevamente el pollo y vamos a agregarle un poco de caldo de pollo vamos a dejar que todo esto se cocine se concentre en sabores luego de lo cual vamos a hacer nuestra mezcla de maní una pasta de maní con caldo de pollo y eso nos va a ayudar a espesar nuestra preparación y ahí casi que ya estamos finalizando y que pasa si yo quiero llevar la receta a un restaurante hasta que punto volaría, donde pararía que empaco al vacío por ejemplo, si tú quieres hacer esto en un restaurante a la minuta, yo que te aconsejaría que llegues hasta el punto en el que cocinas el pollo junto con el aderezo y el caldo y en ese momento empacaría al vacío proteína con su aderezo y el caldo y tendría a la minuta por ejemplo, ¿qué haría? a la minuta regeneraría esa mezcla que has empacado al vacío en una olla agregaría la pasta de maní en ese momento para que le dé la textura y agregaría la papa picada en ese momento obviamente en el mise en place ya la tienes picada y le agregaría para que máximo 10 o 12 minutos ese plato esté listo y salga por el comienzo acuérdate que más o menos el promedio de tiempo entre una entrada y un plato de fondo que una persona suele esperar es entre 10 y 15 minutos entonces ese es el tiempo necesario para poder tener digamos el plato a la minuta pero que tú hayas avanzado ya con parte del mise en place o la pre-preparación entonces ¿avanzamos? sí, avanzamos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! muy bien hemos agregado medio litro de caldo de pollo a nuestra preparación junto con el pollo para que se vaya cocinando mientras que los sabores se van amalgamando vamos a tostar el maní ustedes pueden ir al supermercado o al mercado consiguen maní que ya viene normalmente tostado y salado pero vamos a darle una tostadita más en la sartén luego de lo cual vamos a licuarlo una parte la vamos a reservar y otra parte la vamos a mezclar con medio litro de fondo para volverlo una pasta y eso nos ayude a darle la textura a nuestro pollo de maní así que por favor Luchito pásame maní toma cabina maní muchas gracias vamos entonces acá tenemos unos 400 gramos de maní acá solamente hay que moverlo hasta que veamos que el maní haya cambiado de color paciencia y buen amor como siempre en la cocina muy bien Luchito ya estamos casi al final vamos a agregar entonces un par de puñados de maní tostaditos aquí en esta licuadora para tener un poco de textura de maní recién o sea pasadita pues por la licuadora para tener un par de pedacitos de maní que son sabrosos un toquecito hay que darle un par de toques y el resto de maní que nos quede lo vamos a licuar con el caldo de pollo que nos quedó medio litro aproximadamente si no hay caldo de pollo agua no hay ningún problema hacemos la pasta y luego que hagamos la pasta lo echamos en nuestro guiso vamos entonces con dos tres vueltas listo ya estamos ya listo lo ponemos aquí para agregárselo a nuestro guiso al final y el resto vamos a agregarlo con un poco de caldo vamos a agregar este maní acá mira hay un poco de maní tostado un poquitito quemadito quizás por ahí un pedacito eso nos va a ayudar a darle un ahumado interesante a la preparación de hecho cuando estábamos tostando acá Luis nos estaba diciendo que le hacía acordar al tocino ¿no? si se metió un olor así ahumado como una chancha al tocino interesante si entonces caldo más o menos si es que no quieres medir es hasta llegar un dedo por encima del nivel de un dedo por encima del nivel de de maní entonces le ponemos la tapa igual lo volvemos pasta ahí sí tenemos que licuarlo bien para que la pasta quede bien finita ¿no? ya los pedacitos de están acá exactamente ya estamos entonces obtenemos esta pasta la mano de tosa de impanis a ver tú ya está era la mano pues era la mano esa es para abrir la puerta nomás del carro después se la afloja un poco mira fíjate cómo ha quedado la pasta ¿ves? como un tajín como un tajín como un hummus y para la crema de maní es parecido ¿no? no la mantequilla de maní no lleva nada absolutamente nada de agua ¿no? para hacer mantequilla de maní es únicamente el maní que lo llevan al punto en el que digamos por extrusión del propio maní bota su aceite y ese aceite se mezcla con el sólido y se hace pero no se tuesta ahí o también siempre siempre para hacer mantequilla de maní el maní tiene que estar tostado ¿no? ok esto que ha quedado acá no se pierde si nos ha quedado un poquito de caldo acá sin miedo le ponemos la tapa una chequeada recuperamos todo el maní listo todo impuesto ya está ahora sí no nos sentimos mal todo esto acá todo esto que queda acá lo vamos a agregar a nuestro guiso vamos entonces con esto a empezar nuestro guiso vamos mira eso vamos a agregar no 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 se pierde no 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 solo vamos a agregar un poco 1 2 2 3 2 2 2 3 Gracias por ver el video Muy bien Luis, ya casi estamos listos con nuestro pollo al maní Así que voy a hacer una modificación en esta preparación Mi mamá cuando solía hacer el pollo al maní Hacía una ensalada, digamos, una salsa criolla Que tenía obviamente cebolla en pluma Y le ponía pepino Así que, ¿qué te parece si hacemos un poquito oda a la ensaladilla de mi mamá? Se me echó ganazo, dale, vamos ¡Gracias! 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 Vamos a emplatar, emplatar Llegamos al final del programa y el plato está listo Agradezco Luis por tu tiempo, tu dedicación y por tu memoria De haberte acordado de la fecha para ganar el sorteo De todas maneras, van a haber más sorteos Así que no se queden con las ganas ni me le echo el hate acá al hombre Te agradezco el tiempo, agradezco también tu paciencia Has estado muy interesado, has hecho preguntas muy interesantes Y no sé, ¿quieres agregar algo más? Sí, agradecerte, agradecerte la oportunidad De verdad estoy feliz, estoy feliz Es como que lo soñaba, lo soñaba Nos alegra mucho Sí, estoy contento Y bueno, mandarle un saludo a mis hijitos Micaela, Vitorio, a mi pareja Débora Y bueno, por la coincidencia, que nos guste el mismo plato Un saludo a mi mamá A tu mamá, muy bien, saludos a todos ellos Y con nosotros, bueno, por lo menos conmigo Será hasta la próxima semana, nos vemos Cuídense mucho Chao Bueno, que sea gracia Uy, ya ves, lo más importante Es pura finta Sí, sí, sí Con todo, con todo Pueblo, papi Mira ese pollo que está mirando Chale, no sale Guarda A ver ¿Qué tal? Mucho rico Un abrazo Muy bien, gracias Nos vemos hasta la próxima semana Chao 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 Gracias por ver el video.